Mi mayor miedo, al menos de los últimos 15 años para acá, tiene que ver con morirme de alguna u otra forma Es un cliché horrible No puede ser que no haya hecho nada ¡Qué calor de mierda! Es como que el mundo funciona de una forma, ¿no? Hay ciertas cosas de ese mundo que me gustan y como le tengo miedo al cambio Y pienso que todo indefectiblemente tiende a su propia destrucción Me gusta mantener todo igual para que esas cosas se mantengan iguales No me gusta escuchar canciones de amor de gente que está contenta cuando estoy triste, no es justo